¡Hola chicos! Yo soy Ana Cristina y en este vídeo voy a hacer algo que llevo pensando ya bastante tiempo y decidí que como viene el día de San Valentín, que las corporaciones me dicen que este es el día del amor, he decidido que va a ser este vídeo por fin, que es hablar de mis parejas favoritas de series de televisión. ¿Qué pasa? Yo veo demasiadas series de televisiones y me enfoco demasiado en las parejas de las series de televisión, lo voy a admitir, amo el amor, me encantan las parejas, es mi cosas favoritas, lo amo. Entonces después decidí, bueno, voy a hacer nada más series de televisión de adolescentes, que la mayoría de ellos se enfocan bastante en las relaciones y en pareja. ¿Qué pasa? También he visto demasiadas. Entonces voy a tener que hacer, esta es como que la parte uno de las series que tal vez me han impactado más o me han han sido como que más parte de mis vistas de televisión o cosas así, por así decirlo, no sé, de los últimos años. Estoy incluyendo la verdad que son series más viejas, que tienen como más temporadas. Hay una serie que es nueva prácticamente, pero me enamoré de esta pareja de tal forma que no podía no incluirla aquí, pero la verdad es que prácticamente todas, si no todas, y ahora que lo estoy pensando, prácticamente todas ya son series que han acabado. Así que van a haber spoilers de las series probablemente, o sea, voy a hablar probablemente de cosas que me gustan de una pareja o no, no sé, tal vez tal vez algo más general. Terminó igual siendo un montón de parejas que hablar. Este, esto, obviamente son mis opiniones, completamente, y la verdad es que la mayoría de veces no tienen sentido. En una cosa, te puede hasta sonar hipócrita en ciertos momentos, porque en unas cosas te voy a decir que no me gustan las parejas por tales, por tales razones, y después te voy a decir que amo una pareja y son prácticamente por las, y prácticamente ves las mismas razones que no me gustaron una en esta pareja. Tiene mucho que ver en el momento en que la vi, tiene que ver en la química que siento los actuales, y tal vez en si me gustaba más otra pareja en esa serie con ciertos personajes de esa pareja, pues más antes, y eso ya a veces siempre como que me agarra, pues si yo soy fan como que de una pareja, de cierta pareja, y me quieren tratar de agarrar un personaje de esa pareja con otra pareja, ya no, pues, debo admitir que es muy así. Sí. Entonces, claro, otra vez, estos son puras opiniones, y vamos a ver cómo me va. Bueno, voy aquí, hice un ranking, un tier ranking en esta página que he visto, y que veo que muchos youtubers lo usan, y aquí se los voy a mostrar. Ok, aquí estamos. Estas son las categorías que puse, que empieza por el amor de mi vida, que la verdad es que eso es nada más para una pareja, que es el amor de mi vida, la verdad, o sea, esa pareja a mí me marcó la vida, y me marcó la adolescencia, y me marcó, me sigue marcando, que yo es que casi, yo veo escenas de ellos, pero todo el tiempo, toda vida, o sea, obsesión, ¿no? Tal vez es mucho, pero es el amor de mi vida, eso es para una sola pareja, debo admitir, apenas al menos, o sea, hay otras parejas que amo también, pero es que esta, esta siempre es como que arribita. Después está mi OTP, no, mi One True Pairing, o parejas que me hacen feliz, que son las así como que, las justos que vienen abajo del amor de mi vida. Después están parejas que me encantan, pero no son de esas que, que voy a vivir por ellas, ¿verdad? Como, como mis OTPs. Después están las, las que me parecen cute, pero no amo, ¿no? Que me parecen que están ahí bien, que están ahí bien, pero no me, no es algo que me encanta, así como que espero todo el tiempo por sus escenas. Este, otras que ni me van ni me vienen, la verdad. Y después tengo esta categoría que sentí que es muy importante para varias series aquí, que son parejas que amaba al principio, pero después que terminé odiando. Y después tengo la última que puse, así como, como, sácalos de mi serie, que es como que no lo quiero ver, no quiero ni ver sus escenas, prácticamente. Eso es como que mi último ranking, obviamente. Pero hablando de el amor de mi vida, vamos a empezar de una, ya lo puse aquí, que es Mari Thiago de Casi Ángeles, obviamente. Si llevan viendo mi canal por un tiempo, saben que los amo, están ahí, los veo, ahí están. Amor de mi vida, esa obsesión, o sea, empezó, la verdad, que, que debí haberlos puesto aquí, lo pensé, pero dije, bueno, los nombro nada más. Puedes meter ahí a Agus y a Tavano, también los personajes de ellos dos en Chiquititas 2006. También los puedes meter como Lali Pit. O sea, no, eso fue, a mí me marcó mi adolescencia. No podía, es el amor de mi vida. Como digo, los tengo ahí, los, los libros, o sea, no, que hacían a mí también. Ok, obviamente. Después tenemos aquí, estos son Taisy y Joey. Hoy, estos son otros de los amores de mi vida, pero solamente, no, no da tal punto, ¿no? Esto obviamente me hace demasiado feliz. Entonces, Scrick fue una de las primeras series de adolescentes que yo me vi completa. Me acuerdo, tengo los DVDs, o sea, esto fue antes de, de que existiera Netflix en ese momento. O sea, yo solía comprar los DVDs y esto fue una de las primeras series que, que me compré. Y es que yo amo a Paisy demasiado y cuando lo, logras que, o sea, cuando los empiezan a juntar, me parece que tenían tanta química. Claro, los actores salían a salir antes de que empezaran a salir en la serie, ellos salieron un rato. Pero es que los amo y amo que hayan terminado juntos, los amo, todo, todo, todo. Que él alquiló la pared. Él se acuerda de todo. O sea, chicos, esa escena en la, en la promoción falsa, por así decirlo, la antipromoción, que, que él le dice, están bailando y él le dice que se acuerda de todo. Ah, shit. Tengo aquí mi corazoncito. Este, aquí tenemos a Brooke y a Julian, que sé que no son adolescentes, pero bueno, One Tree Hill es una serie que, a pesar de que la mayoría de temporadas ya son, cuando ellos ya son adultos, es muy recordada y siento que tal vez como que sus mejores momentos fueron esas primeras cuatro temporadas cuando nuestros protagonistas eran jóvenes, eran adolescentes, estaban en el bachillerato. Así que por eso la agregué y tenía, y la verdad que tenía, juro, que poner a Brooke y a Julian porque Brooke se merece lo mejor y me parece que lo encontró en Julian. Que, este, voy a poner los que me encantan. No voy a poner mi OTP porque de esa serie tengo otro OTP, así que, y no están siendo que al mismo nivel, a pesar de que, de verdad que los amo demasiado. Este, después tengo, tenemos a Chuck y Blair, que yo creo que tal vez, no sé si, no sé si hoy en día es controversial esta opinión, pero yo todavía los amo. Yo todavía. O sea, OTP, yo sé que, yo sé que no son los mejores y que es muy tóxica esa relación, pero es que siento que son bien originales en sí porque ninguno de los dos son completamente buenas personas. y la verdad es que esa es la cosa, ¿no? No son buenas personas y lo que hace que se junten son como cosas más, como que les gusta planear venganzas o planear como que confrontaciones juntos o, y les gusta el poder y les gusta sentirse como que poderosos y esas cosas que para mí funcionan. Y bueno, ni hablar de la química. Entonces, yo no los puedo evitar. Yo los amo. Los amo, los amo, los amo. Después tenemos aquí a Claire y a Jace. La verdad es que me encantan. Me encantan. Yo soy fan, no solamente de la serie, sino que soy fan de todos los libros de Cassandra Clare, ¿no? Me los he leído, bueno, casi todos. Me faltan la última serie que está haciendo, ¿no? Pero me encantan. Me encantan cada vez que aparecen en los otros. Pero también tengo otro OTP, así que los voy a poner nada más como me encantan. Tenemos aquí a Blair y Dan. ¿Qué pasa con Blair y Dan? A mí ellos me gustaban bastante como amigos. Pero como dije, hay ciertos momentos que es como si ya yo tengo mi pareja, esta otra pareja no. Y ese fue el caso aquí. A mí me encantaban de verdad como amigos. Pero chicos, cuando ellos empiezan a salir, yo dejé de ver Gossip Girl. Y yo hasta hoy en día, yo no me he visto esos cuatro o cinco capítulos los que son novios. Y la cosa es que siento que la serie tampoco les dio una chance, de verdad. Porque me pareció que hacían que Dan estuviera muy obsesionado con ella y ella no. Ella siempre sintió que él era como que la tercera opción, ¿verdad? Primero estaba Chuck y después estaba el príncipe este y después es que venía Dan. Entonces yo nunca como que vi esa relación tan posible de parte de ella y de que él estuviera después tan obsesionado. Digo obsesionado porque escribió todo un libro y dijo que su musa era Blair. Y hasta mí, que yo ya en ese punto ya no era tan fan de él y con Serena, me dolió por Serena. Yo como que es en serio. Así que me parece muy raro. Me parece muy raro. Pero para mí, como pareja, me lo sacas de la serie. Como amigos, me parecen cute. Hablando de Serena y Dan. Serena y Dan no es una pareja que yo amé al principio, pero terminé odiando. No, de verdad que al principio me parecían súper cute. En las primeras dos temporadas estaba súper a full con ellos. Y después es como que perdieron la magia, como que ya no hacían, ya no tenían casi que interacciones juntos y después se volvieron medio hermanos, que entonces lo hizo súper raro. Y después pasó exacto lo de Dan con Blair, que se enamoró tanto de Blair para que la serie después terminara con Serena. Me pareció súper random. Así que por eso. Los amé al principio, pero después las terminé odiando. Tenemos aquí a Dawson y a Jen de Dawson's Creek, que la verdad me gustaron en la quinta temporada, pero debo admitir que la quinta temporada de Dawson's Creek es una de las que es la que menos me gusta, entonces no la he visto tanto. No me acuerdo mucho de ellos, así que ni me vienen ni me van. Después tenemos aquí a Rory y a Dean. A mí ni me vienen ni me van, no me molestaban al principio. No tengo el odio que tiene mucha gente por Dean de ahora. O sea, obviamente es súper chimbo, súper malo que lo que le hizo la esposa, pero también eso es culpa de Rory. Así que nada. Ok, esta puede que sea controversial, pero la pareja de Alison y Emily de Pretty Little Liars a mí no me gusta, pero para nada. Porque a mí me parece que ella, Alison trataba muy mal a Emily antes de que desapareciera. Y me parece que la serie, si no mal recuerdo, debo admitir que ha pasado muchos años que no he visto la serie y me perdí una temporada. Entonces tal vez esto pasó durante esa temporada. Déjenme saber en los comentarios, pero me parece que la serie nunca como que trató de de arreglar eso, pues. O sea, de como que Alison... No sé, yo no vi como que el proceso en que Alison de verdad la empezó a querer de verdad, de verdad, de verdad. Hasta a Emily. Y por eso tuve muchos problemas como que conectando con ella. A mí Emily me gustaba más con Maya. Yo no sé por qué a Emily siempre le estaban dando parejas que era gente que la la maltrataba al principio, que me parece súper chimo. Pero bueno. Ezra y Aria, también de Pretty Little Liars, debo admitir que es una pareja que amé al principio de la serie. Yo era de esas personas que, bueno, y yo sí, súper en contra de parejas de adolescentes con maestros. Que yo no sé por qué a las series de adolescentes les encanta. Pero... De verdad que a mí sí me gustaban al principio, pero es porque al principio tal vez traté de... Mi mente lo trató como que de... De arreglar, por así decirlo. De decir que, bueno, cuando se conocieron no sabían que estaban estudiando. Y pensé, bueno, él pareciera que tuviera 23 años, ¿no? Recién graduado, 22, 23. Ella podría tener 17, ¿verdad? Y dices, la diferencia de edad no es tan mala. Claro, después te meten lo de que él sabía que ella era amiga de Allison y que había estado con Allison. Después te meten también que tiene un hijo de 7, 8 años. Entonces eso hace que él sea como que casi de 30, mínimo. Y tal vez es 30. Entonces la separación de edad se hizo muchísimo más grande. Que de verdad es que todo lo que me daban de esta pareja era peor, cada vez peor. Este, Caleb y Hannah me parecen cute, pero no amo. No sé por qué, yo creo que esa es la pareja más querida de esa serie. Y entiendo el por qué, pero nunca fue... Yo creo que el problema que yo tenía es que a mí Hannah me gustaba con casi que todos los chicos. Me parecía que la actriz tenía mucha química con todos. Y al principio me gustaba ella mucho con el que era como medio vaquero. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero Travis creo. Pero me acuerdo que me gustaba bastante con él. Entonces como que Caleb se metió un poco ahí y me partió esa relación. Y ahí como les estoy diciendo, me cuesta. Pero después cuando a él lo mandan para el spin-off, ahí fue cuando me di cuenta que sí me gustaban, pero no los amo, como estoy diciendo. Pero ahí fue cuando me dio cositas, como que, ay no, devuélvanos, que es mejor. Después tenemos a Haz, Jasmín y a Tacho de Casi Ángeles. Debo admitir que ellos tampoco, no los amo. No es una pareja que vuelva a ver, claro que tenían química, pero no es una pareja que es como que he visto de vuelta y no me recuerdo mucho de ellas, si les digo la verdad, de todas las parejas de Casi Ángeles. A pesar de que era una de las principales, porque en Casi Ángeles se movieron de pareja hasta el tiempo, esta no fue una de las que quedó conmigo. Jess y Rory, yo tengo este problema, que tal vez puede ser controversial también, que a mí me gustaban ellos mucho cuando se conocen al principio, que están como que, ella está de novia y la persigue un poco, o sea, todo este cortejeo que estaban haciendo me parecía como, uuuh, ¿no? Pero cuando ya después se hicieron pareja, no me gustaban para nada, porque me parece que él la trataba súper mal. Eso es lo que es. Y después me enojé muchísimo con él, cuando ella por fin está en Yale, ¿no? Y él va a buscarla a su colegio, a su universidad, a pedirle, a decirle que se escapara con él. Y yo lo primero que pensaba, o sea, es como, tú conoces a esta chica, y sabes que una de las cosas que ella más quiere es haber entrado en una universidad buena, estuvo preparándose toda su vida para esto, y tú quieres que ella deje todo eso por un chico que la dejó tirada, cuando ella le dijo que lo amaba, o sea, tú de verdad estás pensando esto, ¿no? Y bueno, y tiene mucho más que ver, yo creo que es porque al actor lo iban a hacerle su propia serie, así que eso lo arruinó un poco, pero por eso estoy como conflictiva, no sé qué ser, porque cuando volví a Gilmore Girls, yo sí estaba, como que yo también me vendí esta idea de que Jess maduró y que ya por fin estaba listo para estar con Rory, pero bueno, ahora Rory es la que no está lista para estar con él. Pero entonces voy a poner, cute pero no los amo, porque, como estoy diciendo, tengo bastantes problemas con ellas, pero creo que al fin y al cabo sí me gustaría, si le pido una, si le busco una pareja a Rory, me gustaría que fuera Jess. Después tenemos a Dawson y a Joey de Dawson's Creek, que yo amé al principio, pero terminé odiando. No solamente porque, bueno, forever and always Joey y Paisley, sino porque al principio sí me parecían bien cute, pero después la serie, no solamente me parece que él se vuelve muy obsesionado con ella, con esta cosa de que es su alma gemela, sino que la serie, ellos no se vuelven a juntar de verdad, sí, se acuestan en la quinta temporada, pero no hay, tal vez estarán juntos un par de capítulos, quinta o tal vez sexta, no me acuerdo si es al principio de la sexta, por ahí. La cosa es que no los ves juntos, los ves juntos en la segunda temporada por un par de capítulos, no muchos, porque casi inmediatamente ella se junta con Jack. Este, no los ves juntos y lo único que hace la serie es decirme que ellos deberían estar juntos, pero no me muestran el por qué y cómo funcionan y por qué, y nada, o sea, de verdad que están juntos un poquito al principio de la segunda, un poquito al final de la segunda y un poquito al final de la quinta o a principios de la sexta, o sea, no hay razón por la que la serie me muestra que ellos funcionaban y entonces yo no terminé como odiando la, o sea, no, no lo, no me gustó pues, odié la, la, toda la cosa. Ok. Klaus y Caroline. Yo los amo, este, todavía estoy un poco devastada de cómo terminó The Originals, este, pero los amo, siempre quise que pasaran y sé que las, sé que lo que pasó en la, en el capítulo número 100 de Vampire Diaries fue un fan service y yo lo acepté por completo, dámelo todo. Este, sé que también me imagino que la quinta temporada de The Originals también fue fan service, te lo acepto también, todo, dámelo todo. Para, pero es que, que dos personajes que tienen tanta química y yo sé que Klaus, es que, es que Joseph Morgan, porque Klaus es una mala persona pero yo lo amo, yo lo amo, no lo puedo evitar, ¿no? Así que, no, es más, él pretende, cuando le dice eso, esa imagen de, de, yo sé que él es tu primer amor pero yo pretendo ser tu último. Como, que no pasó, pero bueno. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que Caroline no se volvió a enamorar después. Bueno, no sé, no me gustaría que, me gustaría pensar que Caroline se encontró eh, con quien estar o, bueno, no tiene que ser pareja, pero bueno. Después tenemos aquí a Rory y a Logan, que, tengo que admitir que también me gustaron, eh, yo sé que, que Rory se volvió un poco medio, hacía como cosas más, como que perdió, como que la personalidad de Rory, el problema es que yo no sé si fue, si era Logan, porque para mí Logan estaba mejorando cuando ella estaba medio empeorando, entonces yo creo que ese es el problema de la, de esa relación. Pero me parece que, que los actores tenían muy buena química, tenían como que, se balanceaban muy bien los diálogos, una de mis imágenes favoritas de Gilmore Girls es cuando ellos se lanzan con el paraguas, así que no puedo olvidarme de eso. Pero, odio que, odio lo que pasó entre ellos en la, en la revival, pero no puedo decir que ni me vienen ni me van, porque la verdad es que cuando veía la serie me gustaban. Aquí tenemos a Lu y Valerio de Élite, que, chicos, la verdad es que yo reaccioné a esta serie, nosotros reaccionamos a esta serie y son hermanos, estas personas son medio hermanos, no me importa, comparten padre, ¿verdad? Y, y los ciertos, habían comentarios en los videos que, que eran como que, que no entendían porque a mí no me gustaba ellos como pareja, y yo de verdad, yo, yo no, no, no pensé que yo me, yo iba a tener que, que defender esta, esta opinión en específico, pero, así que, nada, lo único que voy a decir son hermanos. Esta va a ser una, una opinión súper controversial, que es Damon y Elina de The Vampire Diaries. No me gustan. No me gustan. Primero, porque me parece que Damon era el mejor personaje sin Elina. Segundo, la verdad es que yo eso de que una mujer se esté pasando entre hermanos, tampoco me gusta, no me, o sea, ya entre amigos es como raro, pero es más común en las series, lastimosamente, este, pero, pero entre hermanos, y, y la verdad es que yo nunca le perdoné a Damon que, a matar a Jeremy, dos veces. Y, y la primera vez que lo mato, es sin saber que, que él iba a volver con el anillo, porque no, no sabíamos en ese momento que lo, que el anillo que tenían, que tenía Jeremy lo traía de vuelta a la vida, y lo mata simplemente por un capricho, porque, porque le, le enoja que Elina no, no lo quiera de vuelta, que quiera a su hermano, y entonces va y lo mata, y a mí, y yo eso no se lo pude perdonar, en el sentido de que, como tú, o sea, si él se moría, de verdad, ¿qué es lo que iba a hacer? O sea, ¿qué pretendías tú que iba a pasar? O sea, yo no puedo creer que Elina pueda estar con una persona que esté dispuesta a matar a su hermano. Ese es uno de mis problemas principales que yo tengo con, con esa pareja. Y yo sé que, esta es la parte más o menos como que hipócrita, que dije que viene porque yo amo a Klaus, y Klaus no es buena persona, pero, no sé, o sea, yo, tal vez es porque es como tan personal esa cosa, eso, de, y también como Damon trataba un poco, trataba a Carolyn en la primera temporada, tampoco me gusta, este, entonces, siempre me costó, me costó. Después tenemos aquí a Luca y a Tefi, de Casi Ángeles. Le voy a omitir que ellos no me vienen ni me van. Siempre me pareció, en la segunda temporada, cuando los juntan, me parecieron cute, pero siempre me pareció que fue una pareja de, de que, ah, estos dos personajes nos quedan separados, juntémoslo. Especialmente porque, durante las otras temporadas, como que los cortaban súper rápido, nunca los veía juntos, y de repente, como que para el final de temporada, estaban juntos otra vez, y así iban. Entonces, no, nunca llegué a, a tener, eh, como que conexión con ellos. Después tengo aquí a Brooke y a Lucas, que tal vez este también es un poco controversial, pero a mí ellos me parecen cute. Eh, no los amo, los voy a poner aquí. Eh, yo, ¿qué pasa? Yo siempre, yo soy de esas personas que, claro que me duele que Lucas le haya engañado a Brooke dos veces con Peyton, pero a mí me parece que Brooke no debió haber estado ahí desde un principio, porque ella sabía, al principio de la serie, en uno de los primeros capítulos, ella está consciente que a Peyton le gusta Lucas, y después ella se decide meter ahí. Que, entonces, ahí me parece que es como, no le, nunca hablan de esa parte de ese triángulo amoroso, que me parece que Brooke nunca se debió haber metido ahí. Pero, obviamente, sí son cute. Yo sé que también los juntaron muchos, porque en la vida real, Sofía Bush con Chad McElmurray estaban juntos, y tal vez los separaron también por todo ese problema detrás de cámaras, no sé. Este, pero por eso yo nunca pude estar bien a full, y la verdad es que para mí siempre fue muy obvio que a Lucas le gustaba más Peyton, de verdad. Este, siempre me pareció que tenían como más sentido. Hablando de, a mí ellos dos sí me gustan. Eh, ay, pero me encantan. No, no sé. Tal vez me parezca. No sé. No los quiero tanto como a Brooke y Julian, pero sí me parece que tenían sentido. Amo esa escena de cuando él le dice que siempre fue ella, ¿no? Y cuando pasa esa escena, yo dije como que sí, claro es que sí. Siempre fue ella, ¿no? Este, me parece que siempre tenía muchísimo, tenía sentido. La serie empieza con ellos, me lo pusieron como, no sé, como la pareja principal que después los perdieron un poco, pero sí siento que a ellos sí los lograron como que volver a alinear a como era. Después tenemos aquí, ¿qué tenemos? ¿Quiénes son? Ah, Magnus y Alec de Shadowhunters, que obviamente los amo. Ah, chicos, ustedes han leído la serie. Si solamente han visto la serie Shadowhunters y no se han leído los libros, obviamente recomiendo los libros de The Mortal Instruments para verlos, pero también hay una serie aparte que estaba escribiendo Cassandra Clare, que es de ellos dos, de Magnus y Alec. Y es que los amo en todos los formatos, en formato de libro, en formato de serie, en formato, bueno, en la película no me acuerdo mucho de ellos, debo admitir, pero no soy muy fan de la película. Pero los amo, los amo y me parece que tenía mucha química y extraño demasiado Shadowhunters por verlos a ellos. Este es Mar y Simón de Cassi Ángeles. Y esta es la pareja que más odio en mi vida. Nada más porque se metió. O sea, porque yo de verdad, esa segunda temporada estaba muy preocupada que Mar y Tiago no estuvieran juntos. Y yo también, como pasó con Dani Blair hasta hoy en día, yo la mayoría de las escenas de Mar y Simón de la segunda temporada no me las he visto, chicos. Me las salté. Todas. No, nada contra Simón. Este, la verdad, bueno, es que la verdad, el personaje nunca, ni me va ni me viene, tal vez nunca le dé la oportunidad porque se metió ahí entre mi pareja. Pero se metió entre mi pareja, pues. Mía y Manuel los amo. Los amo, me hacen felices. Yo sé que tienen muchos problemas en la segunda temporada y la verdad es que están peleando todo el tiempo. Pero yo amo Rebeldeway. Esto también pueden considerarlo como mi amiga el de Rebelde. Pero me encanta. O sea, es que, bueno, otra vez, es una de esas series Rebeldeway slash Rebelde fue una de esas series que yo vi en el momento indicado y te consume, ¿no? En el sentido de que las parejas te consumen porque es tantos capítulos que tú estás que sí, que no, que sí, que no. Siento que es por eso también que las novelas logran como que las parejas de novelas te logran agarrar más. Pero sí, los amo. Los amo, los amo, los amo. Después tenemos aquí a Mike y a Eleven de, o a Jane de Stranger Things que me encantan, la verdad. Nunca me sentí tan rara estar shippeando dos niños, pero los shippeo demasiado. Y aquí tenemos a Nadie Guzmán, que los amo también. Nadie Guzmán de Elite. Estas son mi pareja. No me gustaron como terminaron. ¿Sabes qué? Por eso, porque no me gustaron como terminaron y porque siento que perdieron la oportunidad de juntarlos un poco más. No los vimos juntos tanto. Y todavía siento que la primera temporada de ellos dos, que estaban un poquito más como que él coqueteando con ella y ella se enuncia un poco más la que no lo quiere, pero sí, tenían como que más tensión sexual que cuando por fin los juntan un poco y después lo... Aunque me acabo de acordar esa escena en el Locker Room en la segunda temporada. Uf, algunas. Pero como no me gusta como los terminaron, por eso los voy a volver a como me encanta. Nathan y Hailey de One Two Heal. Ese es mi OTP de One Two Heal. Los amo, los amo, amo, amo. Voy a poner a Nathan y Hailey aquí. Y son Obviously Forever, todo. O sea, que en mi vida... O sea, para mí, eso de que ellos se hayan casado cuando son adolescentes, yo normalmente nada que ver. Pero es que para mí, ellos, lo tenía. O sea, es la única pareja. Es la única pareja. Y no puedo creer que estuvieran las nuevas temporadas juntas con sus altos y bajos, obviamente. Pero los amo demasiado. Y me están... Ustedes, chicos, se están escuchando el podcast de las tres chicas de One Two Heal, de Drama Queens. Lo amo y estoy volviendo a escuchar la serie, a revivir la serie con ellas. Y de verdad que amo que... Amo la pareja en sí. Amo que ellas amen a... Nayley... Es que, chicos, si ustedes han visto One Two Heal, ustedes saben. Ustedes entienden por qué Nathan y Hailey están ahí. Ok. Omander. Omar y Ander de Elite. Es una pareja que amé al principio, pero... No sé si odiar suena como mucho. Pero... Pero sí es una pareja que me parecía que la primera temporada eran... Bueno, sí, voy a decir perfecto. O sea, de verdad que me parecían espectaculares. Y... Y la verdad es que... No... Les pusieron tantos problemas. En la segunda temporada, cuando Ander no podía decir el secreto de Polo, por varias razones. En la tercera temporada, con lo de que Omar lo engaña. En la cuarta temporada, con que... Como que perdieron el amor entre ellos. En la cuarta temporada, yo no sé... Esa pareja no era Omander. Yo no sé qué estaba pasando ahí. Este... Y... Y no sé. Por eso es como que perdieron esa... Esa chispa que tenían. Perdieron el cariño que se tenían. Y yo siento que yo perdí el cariño que tenían por ellos también. Después tengo aquí a Pablo y Maritza. A.K.A. también Diego y Roberta. De Rebelde Wave y Rebelde. Que chicos, yo los amo total. O sea, yo amo a mí y a Manuel, pero Pablo y Maritza son todos. Son todos. O sea... Todo también. Están casi, casi, casi como el amor de mi vida. Pero... Pero... Uh... Uh... Ok, los quiero un poquito más. Que yo y Paisy, creo. Un pelín nada más. Un pelín. Pero los amo. Los amo. Tienen demasiada química estos dos. Y eso que tampoco es que están juntos mucho tiempo en la serie. Son más... Este... Este sí es más... En ellos sí juegan más con el... El sí que no, que sí que no. Este... Obviamente también se hicieron daño. Yo no estoy diciendo que no. Pero... Es que la química y... 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 Todo. Todo. Todo, todo. Después tenemos aquí a Paisy con Andy de Dawson's Creek. Y la verdad es que a mí y a ellas me encantaban. Me parece que arruinaron el personaje de... De Andy. Y voy a poner aquí a Nadie Guzmán. La arruinaron en la tercera temporada para... Cuando lo engaña a Paisy me pareció súper random. Y yo creo que lo hicieron para que... Para tratar de juntar a Joey con Paisy. Que a pesar de que son... Esa sea la pareja para mi OTP de Dawson's Creek. Me parece que no era necesario... Este... Hacer eso. Pero... Pues bueno, ¿qué se va a hacer? Pero esa escena que me encanta que ella está en el baño. Y él está tratando de que ella salga del baño. O sea, de verdad que ellos se hacían muy bien entre ellos dos. Y si por alguna razón... Joey si terminaba con Dawson. No me hubiera molestado tanto que... Si Paisy simplemente terminaba con Andy. De repente. A pesar de que Andy no había salido en las últimas tres temporadas. Pero esa pareja me gustó tanto que lo hubiera aceptado. Después tenemos a Rama y a Kika de Casi Ángeles. Y debo admitir que a mí ellas ni me vienen ni me han. Este... Yo era más Team Rama Valeria. Que bueno, lo verán después. Así que... Eh... No sé. Yo siento que ya tal vez yo había decidido que Rama iba a estar con Valeria y esa era mi pareja. Ahí fue... Esto es una de esas cosas que pasa. Que les estoy diciendo que yo soy muy de los de antes. Así que por eso entonces tuve problemas de pensar de que de verdad esta pareja con Kika iba a ir a ningún lado. Y cuando fue para algún lado no lo podía procesar. Así que nunca... Nunca como que... Y tampoco... Bueno, los vimos más o menos en la tercera temporada. Pero en la cuarta temporada no los vemos casi. Entonces... Eh... Yo creo que eso no ayuda. No me ayudó a mí. Después tenemos a Nacho y a Caridad que me parecen súper cute. Pero no amo. Pero... Pero hay varias escenas que me vienen a la mente. Obviamente la escena de cuando está lloviendo. Y él corre atrás de ella después de lo de su familia. Y bueno, y lo que le pasa a ella en la tercera temporada. Que ni hablar. Pero obviamente, claro. Solamente la tenemos bien en una temporada. Me parece que funcionaban. Pero... Pero también me parece que Nacho funcionaba con Teffi. Una pareja que no está aquí. Pero... Pero sí. Eso es lo que pienso de ellos. Después tenemos a... ¿A qué? A Rama y a Valeria que me encantan. Ellos sí serían... Si tengo que elegir una segunda pareja de casi ángeles que viene después de Mar y Teago serían Rama y Valeria. No sé por qué. Para mí funcionaba muy bien. Siento que... Que el pobre Rama, después de haber venido a esa primera temporada queriendo a Mar, que... Que obviamente Mar iba a estar con Tiago. Él necesitaba como que alguien bien fuerte y que lo... Lo hiciera que... Como que un poco más lanzado. Y Vale. Me parece que fue perfecta para eso. Me gustaba mucho. Me parecía que tenía mucha química. Además está el beso en el baño. Después que tenemos... Aquí... Ah, estas son Carla y Samuel. Que... Oye, me encanta... No me gusta más que nadie, Guzmán. Así que no sé qué hacer, chicos. Porque a pesar de que me encantaran y me parecían que tenían una química pero que ardían. Este... No sé. O sea... No puedo decir que sea mi OTP de esa serie. Debo omitir. No sé. Tal vez yo siento que... Que un poco la cuarta temporada con que Samuel le gustara a Ari tanto y como Guzmán le gustara tanto a Ari también tan rápido. Arrinó un poquito toda esta burbuja que tenían con estas dos parejas. Este... Que yo sé que lo hacían por la serie. Pero bueno... No sé. Pero me encantan. O sea... Me encantan, me encantan, me encantan. Están justo, justo antes... Justo, justo antes de ser medio OTPs. No quiero que piensen que no los amo. Pero no están como que... No están a nivel de todas estas otras parejas que me quedan aquí, que tengo aquí arriba. Después tenemos... Ah, mira. Estas son son has... Son has mini tacho otra vez. Como que me gustan... Como que me gustan bastante, ¿no? Este... Después... Lo voy a dejar ahí, obviamente. Después tenemos este Simon y Izzy. Que en la serie, obviamente, no los vemos muchos, lastimosamente. Porque la cancelan justo después de que los empiezan a juntar. Pero me parecían súper cute en los libros. Y después cuando vemos el... Cuando vemos cuando Simon va a la Shadowhunter Academy. Me parecen súper cute. Pero... Pero sí, exacto. Una... Tal vez no los vemos todos. Ay, pero me encantan. No, iba a decir que tal vez eran cute, pero no los amo. Pero no, es mentira. Yo los amo. Yo los amo. Esta es la pareja la que viene aquí. Es la pareja que simplemente tiene una temporada. Y tuve que meter. Que es Simon y Wilhelm de la serie Jóvenes Altezas. Que amo. Amo total. Yo haría todo por proteger a estas dos personas. Estos dos chicos. Los amo. Amo lo natural que son. El único en el otro. Amo lo inocente que son juntos. Los amo. Amo esa química. Es un amor puro. Fue un amor muy rápido. Y fácil. Seis capítulos fueron. Y fácil se volvieron de mis OTPs. Que me hacen tan feliz. Después tenemos aquí. Estos son. Ajá. Toby y Spencer. Toby y Spencer eran mi pareja de Pretty Little Liars. Primero. Creo que principalmente porque Spencer era mi personaje favorito. Este. Me encantaban cuando estaban juntas. Creo que en la segunda o tercera. Segunda y tercera temporada. Y después como que. Perdieron como. El. La. El fuego. Siento. Eso fue lo que pasó. Perdieron como que el fuego. Entonces. Me encantaban. Pero. Pero después perdieron el fuego. Así que voy a poner que son cute. Pero no amo. Pero los quiero más que a Hannah y a Caleb. Pero más que todo. Yo amo a Spencer. Ok. Aquí tenemos la. Una de las razones principales. Por la que yo no soy fan de. De Demony and Lena. Es que yo soy Stelina. Soy fan de Stephanie and Lena. De The Vampire Diaries. Este. Me encantan. No son mis OTPs. No. Esa es Claireline. Pero. Ah. Lo voy a poner. A Stephanie and Lena. No después. No antes de Clays. Sí. Es que desde un principio. Yo. Yo agarré como que esas parejas. Y no. No los puedes. No los puedes. soltar, eso fue lo que pasó no los pude soltar y este yo creo que también cuando chicos, es que cuando Vampire estaba en la serie, en la televisión yo estaba obsesionada, yo me veía un montón de entrevistas todas las entrevistas que estuvieran y a mí me parece que yo me enamoré, fue de Paul Wesley ¿no? del actor que hace Stefan me encanta, me encanta entonces yo creo que eso influyó muchísimo cuando yo veía la serie y yo amo a Stefan demasiado y yo le perdonaba a Stefan muchas cosas que tal vez no le perdonaba a Damon y cosas así que por eso viene lo hipócrita entonces no lo puedo evitar, yo quería que él fuera feliz y yo nunca creí perdón, viene otra pareja por ahí, que tal vez te da un spoiler de lo que pienso, pero yo nunca creí que él como que se recuperó recuperó ¿no? pero como que se olvidó de Lina siempre sentí que, o sea y esto de los doppelgangers también, o sea para mí ellos eran estaban juntas, eran meant to be para mí ellos eran meant to be y metieron, y la pusieron a Lina con Damon porque, bueno obviamente eran la pareja más del fandom o sea la pareja más querida en el fandom no lo voy a negar este pero para mí funcionaba mejor mucho mejor con Stefan después tenemos aquí a este esa es Caroline con Stefan, ok de Vampire Diaries como estoy diciendo que ni me vienen ni me vienen yo los he amado como amigos yo debía haber puesto una categoría aquí de de amar, amar, amar como amigos pero odio como pareja este que debía haber hecho eso que pudo haber puesto a Blair y a Danny y a Caroline con con Stefan no, yo voy a voy a poner como como estos dos lo voy a poner aquí amo los personajes juntos me duele me duele un montón no, la verdad es que me duele demasiado porque los amo estos son mis personajes favoritos de la serie de sin contar a Klaus sin contar a ninguno de los originals porque obviamente los los movieron para su propia serie pero pero es que juntos como pareja es que nunca lo vi venir tal vez porque como les digo ya yo estaba esta pareja estaba arruinando a mis otras dos o tipis de esa serie que eran Claireline y Estelina y yo no pude no lo pude no pude sobrepasarlo no lo pude hacer chicos, perdón Claireline y Tyler nunca me gustaron nunca me gustaron no, no tengo más no tengo nada que decir nunca me gustaron Simón y Valeria no me vienen ni me van eh me la verdad es que pobre Simón yo le puse un poco la cruz desde que me trató de desaparar a Maritia y después tengo la última pareja que tengo es Dogan y Veronica de Veronica Mars esta está basado en de las primeras tres temporadas y la película la cuarta la cuarta temporada no existe en mi vida no existe a mi opinión así que basado en eso me encantan no voy a decir OTP porque después estuve pensando yo es una es una pareja que veo mucho otra vez pero no tiene muchas escenas de verdad juntos o sea de pareja en pareja en parejados este así que nada más por eso porque no tengo tantas escenas que puedo revivir no serían OTP pero los amo me encantan voy a poner voy a ponerlos aquí de primeritos ok y bueno Tacho y Jambin que están juntos otra vez pero esta es mi lista la verdad es que hay muchas parejas que que considero mi OTP y me encantan de verdad este son parejas que vuelvo a ver bastante en o sea en YouTube nada como como Maridiago pero bueno yo veo bastante estas podría decir que estas estas tres la verdad veo más que todo esta este y esta entonces ay no pero yo yo los amo a ellos no los revivo tanto es como revivo los otros pero ay no todas los revivo bastante y bueno y estas que logro revivir por libros también todo pero si esta es mi lista ahorita chicos yo sé que tampoco agarré todas las todas las parejas de todas las de todas las series porque otra vez iba a ser muchísimo más largo espero que se hayan disfrutado aquí verme hablar de que parejas me gustaron déjenme saber en los comentarios a ustedes que o sea cuáles son sus parejas favoritas como eran hechos ustedes el ranking yo sé que hay varias series que todavía me he visto que no las pude incluir tengo Teen Wolf tengo Beverly Hills Nano Outer Banks que es un poco más nueva Never Have I Ever Riverdale también que me solía ver o sea yo tenía un montón en una lista y cada vez se hacía más larga y tuve que tomar decisiones que me dolieron pero déjenme saber si esto es algo que se entretienen y que si quieren que haga la segunda parte o hacer otro de otros rankings de otras cosas yo tengo un par de ejemplos de ideas y hay uno que me habían hablado que querían que hablara de todas las parejas o personas creo que personas en general de casi ángeles que me encantan pero que no sé por qué no he hecho pero también lo quiero hacer déjenme saber si eso les llama la atención y cuál les gustaría que hiciera próximamente y nada cuáles son sus parejas favoritas qué series les gustaría que o sea déjenme saber series y tal vez y si las he visto las agrego a mi serie de parejas pues y ese tipo de cosas pero nada también me pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos la próxima chao y y y y y y y y